Pues sean todos bienvenidos una vez más a Dreamcast, el podcast donde hablamos de todo tipo de bebidas y parafernalia relacionada. Yo soy Luis. Yo soy Felipe. Y hoy contamos con la presencia de... ¡Wow! Como pueden ver, estamos en una locación distinta una vez más. El estudio móvil de Dreamcast. Es parte del mollo, gordo. Sí, bueno. Y pues cuéntanos ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues primero, bienvenidos a Bienvenido Hogar. Hace poco tuve... Bueno, conozco a Felipe y hace poco estábamos platicando de cervezas, ¿no? Y de que de repente pues existen distintas personas que, oye, le salen mucho a la cata y demás, pero al final la cerveza como vino, lo que te sienta bien, lo que te gusta, al final vas a cualquier lugar y te vas a poder encontrar una cerveza y disfrutarla y te da un entorno, ¿no? Y sí. Claro. Entonces, después de eso, hace poco fui a Belice, que no necesitaría a Belice, es de Catepec con playa. Es bueno saber eso. Dato curioso. Sí, sí, en verdad. Además, todo el mundo me ha preguntado en el trabajo y me dice, oye, suena muy, muy, muy fancy, ¿no? Y bueno, está Belice, ¿qué tal las playas? La verdad es que en México tenemos mejores playas y mejores cervezas también. Pero bueno, la verdad es que me sorprendió que había una variedad de cervezas. O sea, cuando les hablo de qué es Catepec, es que en verdad la población de Belice son menos de 200 mil habitantes en el país. Es una locura. Súper chiquito. Sí, 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 sí. Y yo estuve en San Pedro, que es la famosa Isla Bonita. ¿Se recuerdan la canción de Madonna? Que seguramente nunca fue. No era la esla tan bonita. No era la tan bonita, ¿no? O bueno, la pusieron bonita para grabar el video y... No, es que vele el video, ¿eh? Es una cosa flamenco española, nada que ver con Belice. ¿Eh? Colonia inglesa. Es... Nada que ver con un flamenco y ve el video. Por favor, los invito a ver el video. ¿Y este Madonna de Esla Bonita? Madonna, mándanos dinero. Bueno, y cabe aclarar que estamos nosotros extremadamente contentos porque Pau es la primera invitada que está en Drinkast. Exacto. No habíamos tenido nunca un invitado. Que más bien ella nos hizo favor de recibirnos porque somos como judíos errantes. No tenemos estudio fijo, ¿verdad? Todavía. Pero bueno, también estamos súper emocionados por tener tan finísima invitada en este programa y la primera invitada del... Sí, Ever. Nunca hemos tenido invitada. Bueno, que todavía no puedo regalar. Sí, qué bueno. Todavía. Qué bueno que todavía te agarramos a mater. Gracias. Y pues bueno, Pau nos hizo favor de traer unas cervezas de Belice, que son las que vamos a probar el día de hoy. Y pues se antoja bueno el episodio. Sí, sí, sí. Y cabe mencionar que tenemos cerveza de Belice y la pinche cerveza Sol todavía no la podemos. Así es que, Cuauhtémoc, mándenos una, aunque sea un cuartito. Entonces, pues, ¿con cuál quieren empezar? ¿Cuál nos recomiendas? Mira, yo de estas tres probé dos. Aquí hay una, un stout también, me acuerdo de ti, por eso la traje. Esta, la Benilic, es la más común, seguramente es la que tiene mayor representación y distribución en Belice, la ves en todos lados, o sea, puede ser el Catepec, pero igual que Catepec, ¿no? La Benilic está en todos lados. A lo mejor ahí se ha isol en el Catepec. Y no es mala, ¿eh? No es mala. Mira, prueba, la verdad no es mala. Y la segunda es esta, la Landshark, que hasta te alburean ahí los cuates, ¿no? Ay, my Landshark. Ay, qué tarado de Catepec, ¿no? De la turca. Y no, perdón, a los de Catepec, pero, o sea, me refiero a, realmente no hay una infraestructura muy grande ni muy desarrollada, pero le meten duro a la cerveza. Es ron y cerveza, todo es ron y cerveza y cocteles con ron. Todo, todo, todo lleva ron. Tenemos que ir a Belice. Y las playas son lindas, pero son arrecifes y todo es deporte acuático. Entonces, toman mucha cerveza, la verdad es que con ese clima, sin duda, todo el tiempo estás... Sí, pues se antoja, ¿no? Total. Sí, sí queda perfecta. Totalmente. Entonces, podríamos decir que esta viene siendo así como la corona... Sí, es la más vendida y la segunda es esta, ¿no? Y luego, la verdad también tienen muchas pequeñas cienditas, no hay grandes autoservicios, o es una distribución muy limitada. Pero en los refrigeradores encontré esta también. Y había todas estas en su versión light. Ah, ok. Exacto, no. No, 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 aquí los light no nos gustan. Lo último es que revisamos lights. De hecho, por ahí vienen las cervezas. Como que la light nunca estaba igual. No, igual las ultras. Por ahí tenemos un episodio próximo que hicimos de ultras. De ultras, sí, son aguas de cerveza. Sí. No llegan ni a cervezco. Entonces, ¿qué les parece que empezamos con esta que viene siendo como la más comercial? Es como la corona de aquí, la más famosa. Exacto. Esta que me dices que es la que más te gustó. Es la segunda, es un poquito más amarga. Bien. Es más amarga, pero es más clara. Entonces, no sé, están interesantes. A ver cuál es. Y está bueno, la verdad es que no la había probado. Y bueno, y esta está, iba a estar espesa. Sí, 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 seguramente. Pues a darle átomos. A darle átomos, amigo. Bueno, y en el Inter, les platico, ahí es curioso porque de repente hay muchas cabañitas que están cerca del mar y que están con los muelles para ir a tomar. Entonces, hay algo que utilizan ahí que es We Zip Line Your Beers. Dices, ¿cómo me van a zipline, no? Un poco te la avientan. Así es, pero es curioso porque lo que hacen es únicamente agarran una cubeta, le ponen un mecate. Es una tirolesa. Es una tirolesa. Es una tirolesa. Bueno, es el work smart, not hard. Entonces, te avientan y les puedo enseñar un video. Si quieren, les paso el link. Sí, por favor. Para que vean cómo sí te ziplinean desde la cabañita hasta el muellecito ahí improvisado. Y tú lo haces así, ya llegó la cubeta. Tu cubeta de chelos. Entonces, zipline your beers. Detallazo. Bueno, pues. Muchas gracias. Uy, esto sí está. Ahí se ve. Sí, sí. Sí está. Oscura, mucho más oscura que cualquier mexicana. Está la lager, como está, la lager y la stout. Y ahí la light. Así de cervezas de producción, así de oscuras, no existen. En México no hay. O sea, de artesanales sí, pero... No, 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 de producción, así como lo que viene siendo esta que se supone que es la más comercial, no hay stouts, no existe. Son las tres, y te encuentras las tres. La oscura, la lager y la light. En esta versión. Huele bien, ¿eh? No huele mal, les digo que no están malas. Me sorprendió. Pues saludos. Salud. Salud. Buena, bueno. Ay, oye, para hacer este... Sí, sí, sí. Cerveza, no, aparte sí de producción, de producción masiva. Está... No está tan amarga, sí sabe a cereal, sí, eso sí, te da el golpe de... Cereal loso. Sí, pero sí está bastante bueno, para mi gusto le falta un poquito de amargor, pero está muy buena. Yo creo que la... Y mira, yo pensé que era el tema solo de allá, pero no, para mí le falta un poquito de gas. Sí, sí, de hecho la carbonata, al principio se echó mucha burbuja, se le acabó y... Pero fíjate que el amargor sí se te queda en el retrogusto, pero se te queda ahí pegado, no se va. No, no, o sea, habla de bien de la elaboración. Sorprendente. Imagínense que se avientan su cubeta de eso. No, bueno. Ya sé por qué es la Isla Bonita. Después de eso, me gusta la Isla Bonita. Después de que te pones unos gogles de esto, pues sí. Porque no, no... No es mala, ¿no? No, está mal. No, cerveza Belkin. No, y digo que la Lager, te traje dos Stouts porque me acordé de que a ti te gustan. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Belkin. Eso, Belkin. Es la más vendida, es como la gallo de Guatemala, o sea, toda la... Que la gallo es en la purgada, pero bueno. Bueno, es que 6.5 sí está... Sí, sí, está pesadona, eso sí. Sí, sí, jala. Pero sí, la verdad es que... Sí, tres, cuatro de estos, aunque estés en la playa, sí. Si te levantas el mar. Es que eso también te iba a decir, como que esta no es como para estar chileando constantemente, ya se me figura que es para tomarte dos, tres... Que aparte, a mí se me hace raro que exista, por ejemplo, que dices que esta es la más vendida en un lugar que hace tanto calor, ¿no? Como que se tocaría algo más fresco. O sea, la marca es la más vendida. La Lager es la que primero te dan. Ah, ok, ok. La versión Lager. La Belkin Lager. Lager, correcto, correcto. Y esta es la estábana. Pero las tienen disponibles, las tres. Ah, genial. Está... Bueno, pero de todas maneras, aún siendo de producción... Sí, sí, sorprende bien. Está buena. Te voy a ser sincero, yo le tenía cero... Pues, de expectativa a la cerveza de Belize. Ah, qué malo, ¿eh? ¿Por qué? Porque la... ¿Cuál es la que no te gusta? La Gallo, ¿no? De Guatemala. O sea, esa está muy aguada. Es que todas las cervezas de... Así como de... Son muy aguadas. Yo fíjate que... Sí. Yo la Gallo... Y luego se la toman calientes. Sí. Ni siquiera la tomé en... Bueno, es que yo no sé si más bien nosotros estamos muy locos con tomarlas tan frías. Bueno, no, es que supuestamente se toman en... En una temperatura promedio, pero... No, pues, está bien. Yo la... Esa que dices la Gallo, yo ni siquiera la probé en Guatemala, la probé en Honduras, en San Pedro Sula, con un calor de las 7000 chingadas. Ah, está. Y me la tomé así de... O sea, ni la saboreé, ¿no? Así fue de... Me estoy muerto de sed. Entonces, yo la verdad es que no me acuerdo. No puedo emitir juicio de la Gallo todavía. La tendremos que traer para otro episodio. Iremos aguantar. Pero aquí, aquí, Muelcas, sí está totalmente en contra de esa chela. ¿La Gallo? Sí. Muy aguada, ¿no? Sí, no. No quiero hablar mal de ella todavía hasta que no la tengamos, pero sí, mi experiencia con ella sí fue mala. Y no, es que aparte me la regalaron un 24, así, entonces, puta, cábate esas madres. No sabes qué más bien te pusiste hasta las madres. Podemos sacrificarnos siempre, o sea... Guácala. Mira, un sabadito... Sí, sí, claro. Está bien. Está bien. Con calor. Ajá, un día de verano sabroso. Es que para la cerveza no se necesita ningún momento. La puedes tomar en el día, en la noche. O sea, sin duda hay momentos con el calorcito, con los amigos. Es cierto, el día que caen bien, ¿no? Pero puedes tomarla siempre. No, claro. Pero también es lo que hablábamos el otro día, que hay cervezas que se te antojan más, no sé, platicando con gente, o sea, no agarrando el fiesta ni en la playa, en un bar o leyendo un libro y en lugar de una copa de vino te sirves esas cervezas que son muy amargas, muy espesas. Que son estas, ¿no? Sí, las estados. Sí, las estados. Exacto. Que no son como tanto para agarrar la pedra, ¿no? Claro. Claro que se puede agarrar. No, no, no. Definitivamente se puede, ¿no? Haciendo el esfuerzo, pues, en la otra. Pero no son como tanto de así, ¿no? Bueno, Gordo, ¿conclusiones? Está muy rica. Lo que sí es que sí, a mí me faltó gas también. Me falta gas. Está como muy ligerita de gas. Demasiado. Pero, pues, creo que sí recibe pulgar rica hasta hacia arriba. Pulgar rica. A mí sí me gustó. Y ahora, ¿con qué quieres seguir con otra stout antes de, o quieres enjuagar paladar con la clara? Yo diría que siguiremos con la clara. Para limpiar paladar. Exacto. Pues sí. Y esta es, esta dices que también. Lunch Shark. Es como la segunda en distribución. Solamente está la Lager. Esta sí no tiene, y la Lager y la Lager Light. O sea, no tiene una versión en el stout, o más oscura. Y tienen, se percibe dentro de la isla que hay mucha inversión de merchandising. Por ejemplo, te encuentras sillitas, así de color amarillo, de madera, como que ubican las típicas sillitas de playa. De playa, de madera, pero están aquí con una mordida. Ah, qué padre. Entonces, todas son amarillas y tienen el Lunch Shark. O sea, sí tienen una buena producción de merchandising. Benelli, esta, la Beliquín, también tiene merchandising, pero que está dentro de los bares. O sea, está, y los bares no son cerrados. Con el calorón. No, no, bueno, seguro. Todos son palapas abiertas y típicos, o sea, todos. ¿De tres que hay? Los tres que hay. No me creas que es así enorme. Pero sí, sí son personalidades diferentes las de la cerveza. Incluso el precio, fíjense. Una cubeta de estas te vale, no sé, a lo mejor, no me acuerdo, pero a lo mejor una de estas te vale, en el restaurante, te valen nueve dólares, que son noventa pesos. En el restaurante, ¿no? Con tu sit-line y con todo. No, esta te vale seis y esa te vale nueve. O sea, esta está como posicionada en un high-end. O sea, sí trae algo que es un poco más cara y no es la primera que te ofrecen. Pero en merchandising, en imagen, en presencia, tiene más, se ve, la artes amarilla, es más visible. Es más vistosa y, bueno, el logo de la aleta del tiburón. No, y Landshark. O sea, imagínate un costeño que te diga, ya soy tu Landshark. Exacto. Y no, bueno, Margarita Bill Caribbean Brewing Company. Hasta eso. El Margarita Bill me gustó. Island Style Lager. Pues a ver, vamos a darle. A darle. A ver qué tal este... Eso es lo que no quería darle. Si no pasó nada, se salvó. Y eso que apenas llevas la tercera parte de una mano. Gracias a la magia de la edición, ya regresamos. Ahora a probar la Landshark. Landshark. Haz lo propio, Felipe. Miren cómo la espuma está... Pinta mejor, ¿no? En tema de... Y está... Y digo, es lo que le digo, luego lo digo a Felipe así de, parece mame, pero, por ejemplo, en esta, hasta la burbuja de esta se ve como más compacta. Exacto. La otra estaba como muy... Se iba muy rápido. Exacto. Era... Muy huanga, ¿no? Exacto. Esa es lo más feo. Exacto. Sí, ahí estaba, pues, estaba en el mame, ¿no? Pues bueno, salud. Salud, caballeros. Saluditos allá. Salud. Esta queda el madraza de lúpula. ¿Ves? Porque es más amargar. Esta a mí me gustó mucho. A pesar de que... A mí me gustan las cervezas obscuras. Y me gusta el vino fuerte. Y me gustan las cosas crudas. Y esta me gustó. O sea, no me gusta una cerveza clara. No me tomo una Sol. No me tomo una... Bueno, no hay, ¿verdad? No hay. No hay. Saluditos allá y le hablamos, ¿no? Saluditos allá y le hablamos, ¿no? Saluditos allá y le hablamos, ¿no? Ya ya le hablamos, ¿no? Y no, bueno. Pero esta sí tiene... ¿Pero se fijan qué diferente? Muy. Y esta me pareció muy buena. Sí, sí, sí. Y casi no huele a cereal. Es casi puro lúpulo del olor. Pero fíjate que no la noto tan... Mucho más amarga que la otra. De hecho, yo me la imaginaba mucho más amarga. Pensé que iba a ser como una IPA. Aunque sí, aunque sí... A diferencia de esta, que el amargor lo sientes ya al final. Esta sienta el amargor todo el tiempo. Es que se adivinen desde el olor. Exacto. Entonces, desde que estás en el olor ya lo traes. Y en la otra no. Con la falta del olor, el sabor cambia. O sea, empieza en el olor. Sí, está muy rica, ¿eh? La verdad es que sí. Está buena. La lanchar. Esta sí es de mantenimiento. Esta sí la veo de playera. Sí, sí. De cubetita. Esta sí la veo de cubeta. Ándale. Mándame la cubeta. Vamos a poner la cordita. Sí, mándame la cubeta, brother. Sí, no. La verdad es que sí, sí me gustó. Muy buena. Oye, sí, ¿eh? Un gran detalle que la hayas traído. No, y luego les cuento cómo me las traje. Porque no crean que llegar a la isla bonita es tan fácil, ¿eh? Digo, uno que sea Billy Gates y que tenga yo privado. Y bueno, puede volar en el helicóptero. Sin duda. Pero uno tiene que llegar a la lancha. Ay, Dios mío. Eso sí puede complicar las cosas. Una pisa. Una pisa. Es un tema, ¿eh? Pero bueno. Entonces, ¿cómo ves? Pulgar de Incastasia. Arriba. Y no, definitivamente buena. ¿Verdad que sí? Para ser una Lager. Es muy buena. Van dos de roce. Va bien, Belice. Va bien, va bien, Belice. Sí, rica, ¿eh? Muy buena. Pero es lo que hablábamos el otro día con la Hopra o con la alemana. Que esa característica de la cerveza europea, a diferencia de la cerveza de aquí, siempre te brinca el... Parece que no, pero... Sí, sí, brinca. Tienen otro, como que otro matiz. Exacto, como otras notas, no sé, digo, no quiero sonar mamón, pero sí. Pero es la realidad. Pero no es para el agua, o sea, porque el agua es muy dura ya y aquí existen... O sea, una cerveza europea se parece un poco más en este dejo a una cerveza de Valle de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Es una IPA, que sí son... Tienen minerales en el agua. Tienen como más carácter, no sé. Tienen más minerales, son duras. Y también puede ser que, bueno, incluso hasta los... hasta el lúpulo, ¿no? Si no es lo mismo la tierra de Alemania, los fertilizantes de Alemania. Y hasta el agua, ¿no? Que aunque sea el mismo lúpulo aquí, con las Minerva, por ejemplo, sabe diferente. Sí, claro. Ahí ya cambia. Pero también como que es muy característico de América, un sabor que no está tan marcado. Sí, que no, definitivamente. Como que no es del gusto americano tan hoppy, no sé. Ajá, exacto. No sé. A lo mejor por el clima, ¿no? Yo creo. A lo mejor por... De México para abajo, pues está muy templado todo. No sé. Exacto, no sé. Sí, pero sí. Sí, sí, sí. Es que de México para abajo, las cervezas es para... para convivir. Es que es lo que hablábamos al principio. Es un uso distinto. Ajá, exacto. Que nosotros también aquí en México tal vez la usamos, o sea, las comercialotas, la corona, la victoria, son más cervezcos, porque si te la tomas en Veracruz, en Acapulco, pues son más de... Agüí. Agüí. Agüí, hace calor. Hidratación. Exacto, hidratación. Y en cambio, pues te vas a Alemania y, pues no sé, en Frankfurt, te te antoja más una stout pesadísima. Sí. Y estás a dos grados en la ciudad, ¿no? Claro. Que no sé por qué los gringos no han hecho cerveza. O sea, es un dilema, ¿no? De que me he hecho mi cafecito, mi chela. Claro. Es que es heroía, ¿no? Es como, ¿viste? ¿Vieron la película esta de Inglourious Bastard? Claro. La escena donde está uno, que están en una taberna, así que el capitán de los alemanes está atrás leyendo un libro con una cerveza. Sí. Así te imaginas el sabor, así de, pues sí, es que esas cervezas así están pesadotas. Sí, sí, claro. A diferencia de las caribeñas mexicanas. Y de ahí para abajo. No, bueno, y hasta para arriba, ya ves la orina que vende Estados Unidos. No, bueno, es que Bot y Light, o sea. Sí, no, no. No, no. Y Miller, y Millercita Light, o sea. Y Kurs y todas esas mierdas, ¿no? Aunque tiene por ahí algunas joyas, pero las de producción son no. No, en la producción no. Hay algunas amadas más buenas, hay unas, no sé. Sí, 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 una Blumoon. Una Blumoon que... No, que tiene más... No, que tenga el... Esa recibió nuestro pulgar en medio, ¿no? Muy naranjosa. Muy naranjosa. Sí, era más bien un... Es muy espesa, muy babosa, no sé. Sí, 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 no está tan... No, no, es que eso dijimos justamente, o sea, estás confirmando lo que ya dijimos. La Blumoon, que no es mala, pero... No, no es mala. Exacto, no es mala, pero no, tampoco es súper buena. Entonces, pues, ¿qué te parece si le pegamos a la última Stout? A ver qué tal. Esta la encontré en varios refrigeradores de las tiendas. Aparte, no distingues una minatería de una tienda de conveniencia y de un supermercado. No hay tantos, entonces todo se convierte en las tienditas que están en la esquina y entras y está pegado al souvenir con el imán y con la cerveza y con el súper. Pero la vi en varias. Esta se llama 501, creo, y también es una Stout. 501. Había dos, igual, nuevamente, en esta sí había una Lager, que no me traje, y una Stout. Perfecto. Bueno, vamos a ver la Stout, pero mira. Sí, ve la burbuja. Me parece el punto medio, ¿no? De entre las dos. Sí, pero ve la diferencia entre la burbuja anterior. Sí, ¿no? Esta está mucho más, como más esparcida, pues, no sé, no está tan apropiada. Se compacta. Compacta, gracias. Pero igual, mira, se va rápido. Sí, sí. O sea, también no es tan persistente como en las otras que probamos, te acuerdas, las belgas, ¿sabes? Son un poco más persistentes. Bueno, nada como una Guinness, que te la sirvan en la fábrica de Guinness. No, no, bueno. Muy malteada y media hora hasta que se baje esa cosa y luego te la pueden rellenar, ¿no? Claro, no, pero sí eso debe ser una gozada. Pero bueno. Pues bueno. Muchachos. Muchachos. ¿Qué es? A lo que te traigo. Salud, salud. Ay, no sé si voy a mamar, pero me dio como caramelito. Esta sí me dio tinte carameloso. Es que sí tiene las típicas notas de la cerveza oscura de café un poco, de tostado, de todo eso, por la forma de producción. Pero sí, no, definitivamente sí está un poco carameloso. Sin ser dulce, ¿eh? A mí no me gustó. Sí, no, claro. ¿No te gustó? Pero es que es también lo que ahorita decíamos. Aunque es un stout. Está súper wanga, vean el color. Exacto. No, no, definitivamente. O sea, tiene el color de una negra modelo, por ejemplo. Ajá. Y miren, o sea, no, 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 está pesada. Ya se fue, exacto. Entonces te digo, aunque es un stout, pero no es un stout. O sea, te ponen, no sé, la similar europea y es un stout así, cremosa. Sí, 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 sí. Y esta, ¿no? Esta cuerpo. No, no, no. Ya es cero actividad. No, 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 es un refresco. Y el olor. ¿Cómo en las bebidas y en la comida los olores sí influyen? No, definitivamente. Y más en una cerveza. Total. Y a esa sí como que le faltan bugs. Sí, a esta sí le faltaron Watson, la verdad. Ya entendí por qué no la venden en los centros de entretenimiento. Pero fíjense, es más, si pudiéramos ver el tiempo que nos tardamos en tomarnos esta, el tiempo que nos estamos en tomarnos esta, y en cuánto nos estamos tardando en entenderle, es importante cómo la cerveza se te jala. O no. Exacto. O no. Y mira que de alcohol está pesada, ¿eh? No, todas. 6.3. Es que todas son altas. Eso es cierto, es algo que vi. Todo el contenido. Y tengo que había todas estas, no todas, esta no, pero en sus versiones Lager y Astralite y la concentración de alcohol era alta, eran de 5, 6. Y cuando aquí son de 4, total lo vas a sudar todo. Sí, más bien. Claro, es para que aguante, ¿no? No, pero sí. Y la verdad es que sí, creo que, no sé, salvo su mejor opinión, creo que la mejor fue esta, pues esta y al final esta. Sí, que esta no está mala. O sea, digo, sí te creo que es un stout porque sí sabe, sí tiende a. Sí, sí, hasta el color te da, te da el olor, pero sí, no, no. Eso sí, está un poco más amarga que esta, eso sí, ¿eh? Sí te da más un, sí te agarra un poquito más. Pero no, no te queda, no es tan persistente. Pero no te deja el sabor. No es tan persistente. El retrogusto no te lo da. Sí, no te lo da, pero te lo da en todo el camino, cosa que esta no. Esta te lo da hasta el retrogusto. Bueno, a mí por lo menos. Mira, esta es como el que apantalla, pero no más no. Exacto. No. Esta es como el que dices, mira, no apantalla tanto, pero pinta bien, pinta bien. Y sin duda esta es como que más consistente. Sí, esa es más, sí, esa es la más completa, digamos. Sí, exacto. Correcto. Entonces, ¿esta qué? ¿Pulgar en medio? Ay, no, yo no me voy a... Se vale. Se vale, se vale. Se vale. No la pedía que me la... No, definitivamente sí no. Que me echara mi chingada. Sí, no, definitivamente sí no. Pero bueno, grandes descubrimientos, ¿eh? Y no, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí hubiera sido difícil encontrar esto aquí en México, ¿eh? La verdad es que sí. Y qué triste porque creo que la distribución de las cervezas en toda la industria pues está muy monopolizada. Cuando existen grandes cervezas en todo el mundo, de grandes productores que tal vez son masivos en su local, o sea, en el mercado local, pero que pueden tener mayor distribución y bueno, hay un mercado enorme de cervezas en el mundo, hombres y mujeres, ¿no? Sí, claro. Y cada vez crece más. Gracias. Oye, pero nos ibas a contar la historia de cómo se trae una cerveza de Bélice para acá. Ay, no, bueno. Salvo que seas un magnate y llegues en jet privado. Por supuesto que hay aeropuerto en la isla bonita, pero no, realmente el turismo llega casi todo por ferry, que no es ferry. O sea, el ferry se que va de Cozumel a Cancún, ¿eh? Sí, es un ferry. Este es una isla, es una, el ferry, que es una lanchita de acrílico de fibra de carbón donde los asientos son en el mismo molde. O sea, no es ferry, no tiene plastiquito, no tiene nada. Y a lo mejor, no sé, caben tal vez 50 personas, tal vez, tal vez. No, pues no es ferry. No, así es. Es una panga, güey. Exacto, es una panga, güey. Son 10, 10 filas y en pisos con 3, 3, 4, 5, 6 y luego las van a ser chiquitas, ¿no? Porque es una pinche panga. Sí, es una panga, sí, no más. Y no es el segundo piso, o sea, no es como... Así un double decker. No, 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 olvídalo, no, no hay manera. Entonces, pero van una vez al... O sea, sí hay dos. Hay una que va de Chetumal a San Pedro y otra que va de San Pedro. O sea, hay uno al día. O sea, tampoco llegan tantos turistas. Sí, hasta 50 al día. Sí llegan, pero es un día. Y va un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Y si tú te quieres regresar como yo el día que no, tienes que ir a otro puertito, que se llama Corazor, no sé qué. Y en verdad, ¿eh? Es como llegar a... Bueno, no se puede imaginar. Es un puerto que no tiene ni gran infraestructura. O sea, en las mismas lanchitas, pero ya como que las que pasaron de moda, las que acabó el leasing de tres años, estaba molado. O sea, ya tienes sus raspadas. Sí, 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 ya. Esas son las que mandan ahora para los viajes entre la parte peninsular y la parte de las islas. Y entonces esas se convierten en los viajes que hacen. Obviamente, es barato. O sea, realmente se puede viajar. Y hasta de mochilero. Ves mucho mochilero también. O sea, ven gente grande, jubilada, cachona, pagándose ahí el problema. O chavos, chavos quieren explorar. Y los escuchas españoles, obviamente europeos en su mayoría. Sí, bueno, pues para todos ellos es regalado. Pero que andan y te dicen, es que anduve en todo Centroamérica dándome el turno. Entonces fueron a San Pedro Sula, fueron a no sé dónde más. Y anduvieron en Nicaragua, en Managua, en Costa Rica. O sea, ahí anduvieron dando el rol de mochilazo. Y es algo que sí se puede hacer. Les digo, la infraestructura no es mala, no es la mejor. O sea, yo creo que son lugares que hay que seguir conservando así para que podamos... Bueno, aparte es un país que tiene 30 años. Yo no sabía. Yo no sabía. Como país independiente, sí. Y pensé que yo nunca me imaginé que tenía tan poquito de independiente. Bueno, eso me dijeron, ¿eh? No lo he googleado. No, no tengo la validación oficial. Correcto. Bueno, si alguno de los escuchas, lo googlea y dice que no, pues que nos avise. Comentarios aquí abajito. Para hacer la fe de ratas en el siguiente episodio. Sí, no van a ver. ¡No! Pues muchas gracias, Pau, por habernos una recibido aquí en tu casa. Y por habernos traído estas cervezas que nos hubiera sido complicado conseguirlas aquí. La panga, venía en la panga. Venía en la panga. Arriesgando tu vida en la panga. Ah, no, y luego el regreso. Llegas a la costa esta de ahí, tienes que tomar un taxi para que te cruce la frontera. Que es media hora. Pero el que te cruce la frontera, en verdad, es llegar a una frontera donde, oigan, es carísimo pagar los derechos para salir de Ulises. Son como 20 dólares gringos, entre derechos de salida, para salir. Luego te lleva el taxi, te espera, te lleva como a 20 metros adelante, luego te ponen en la frontera mexicana para que te enseñen. ¿Qué gachos son los de mexicanos, eh? Espantan a los gringos, espantan a los turistas. Ah, sí, esos tienen fama. Es una frontera horrible y además los espantan en mal plan. No es necesario tanto acoso, la verdad. Pero bueno, se entiende tal vez por el flujo de migración. Sí, pues por el tema de migración, sí. Exacto. Sí, de hecho, yo antes que viajaba mucho, en Honduras me decían que, por ejemplo, para un hondureño, en aquel tiempo, ya hace 10 años, era más difícil conseguir la visa mexicana que la visa gringa. Puede ser. Porque, pues por lo mismo, porque el tema migratorio lo traen. Sí, seguro. Entonces, aquí la gente cuando se queja así de, es que los gringos y la migración, los mexicanos son peores. Sí, fucker, please. Yo no sabía que si llegas a México desde, o sea, esa frontera, te das solo 30 días para estar en el país. Sí, sí, sí. Cuando normalmente te dan 90, 60, 90. Estados Unidos está en 90, por lo menos. Si llegas por avión te dan hasta seis meses, o sea, y tienes seguro de regreso y demás. Pero la verdad es que el trato es bastante pinche. Sí, sí, cuando se quejan de la migración gringa, así de... Sí, bitch, please. La mexicana es tres rayitas más estricta y más ojeta. Exacto, como dice, para más ojepar. Sí, sí, necesario, no tiene sentido, pero bueno. Pero bueno, pues bajo este triste dato de la migración en México, muchas gracias por habernos escuchado. Y tenemos redes sociales, ¿verdad? Ay, güey, sí. ¿Tú tienes alguna red social que quieras que digamos en...? No, no, por el momento no. Yo seguiré explorando cervezas y viajando en pangas. Sí, perfecto. Tenemos un Twitter que es arroba Podrincast. Arroba Podrincast. Tenemos un correo electrónico que es podrincast.com. Tenemos un TikTok. Tenemos un TikTok que es drinkastpodcast también. Ahora tenemos el YouTube. Tenemos el YouTube que ahora con los handles de YouTube es... Tenemos el drinkast. YouTube.com diagonal arroba drinkast. Y tenemos una página de Facebook. Página de Facebook que se llama drinkast. Y una página de internet que es dltmedia.me, donde está este podcast y varios otros. La página de podcasters de coctelería latinoamericanos también. Ah, sí, por favor, síganlos. Muy buenos. Muy buenos. Y ahora sí ya es todo, ¿no? ¿Y por qué no le dicen que zip line your comments? Algo que aprendimos en Belice. Zip line your comments como le hacen en Belice con la cerveza. Sería un detallazo. Muchas gracias por habernos escuchado. Y hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!